Y por otra parte continúan las actividades del Encuentro Fundacional Internacional Feminista que se lleva a cabo aquí en la Ciudad de México, un punto de reunión para escuchar las voces de mujeres, testigas, víctimas, sobrevivientes y luchadoras de batallas propias y también ajenas de las diversas violencias de género, acciones que no hay que dar por hecho y que se deben de seguir difundiendo para seguir avanzando hasta alcanzar la justicia, la igualdad y la equidad que merecemos. En el evento de hoy, el mensaje inicial corrió a cargo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Por supuesto que no queremos que nadie viva violencia, ni la más rica ni la más pobre, y que ese es un asunto del derecho a la vida libre de violencia de todas. Pero lo cierto es que históricamente y hoy hay quienes más sufren y el que las que más desigualdades tienen. Y si olvidamos eso, entonces también luchamos o dejamos de luchar por la igualdad de todas y de todos también. Desde distintas naciones, mujeres activistas han venido para participar en este encuentro. Algunas de ellas nos compartieron su historia y motivos para decir ya basta. Bueno, en El Salvador, como en otros países de América Latina, las mujeres, las defensoras de derechos humanos, las mujeres que hacemos política, particularmente de izquierda o en oposición a los regímenes dictatoriales o fascistas, estamos enfrentando lo que se llama el laufer, que es la persecución judicial con el propósito de aniquilarnos social, civil y políticamente. En mi caso estoy enfrentando un juicio amañado, ordenado por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, que está ilegalmente constituida desde que el presidente impuso a un buen grupo de magistrados. El Poder Judicial insiste en enjuiciarme, en abrirme un juicio en el cual, de condenarme ellos, no solo tratarían de robarme mis bienes personales que tengo legalmente, como puede ser mi casa o algo así, sino lo más grave, invalidarnos por más de 10 años para el ejercicio de la función pública. Este juicio además tiene otra implicación, porque la misma Corte insinúa que pueden sobre la marcha pasar a juicios penales que impliquen cárcel. Como mi persona, somos una veintena de dirigentes de la izquierda, dirigentes mujeres, que estamos enfrentando este tipo de persecución en El Salvador. El encuentro es un espacio seguro que servirá para analizar si se contemplan todas las violencias a las que se enfrentan las mujeres, como es el caso de la señora Eusebia, quien asistió como invitada para reflexionar sobre las ponencias, y esto fue lo que nos compartió. En este encuentro, a mí la verdad, me va a ayudar mucho como indígena, y que más niñas no padezcan que padecen las mujeres indígenas. De veras, en las ciudades conoce lo que vive la mujer indígena, porque eres vendida como una mercancía. Es como si no valieras. Este encuentro para mí es algo que me va a ayudar que se acabe la discriminación, que se acabe el racismo, porque somos mujeres, y no entiendo que una mujer ataque a otras mujeres. Un momento que revitaliza la esperanza de cambio de todas las áreas posibles. Es totalmente importante conocer las realidades que vivimos las mujeres alrededor de distintos países, sobre todo en este espacio donde confluimos, entendiendo que las violencias no solamente nos afectan como mujeres, sino también en distintos aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto político, en distintas cosas, y eso hoy día nos hace poder generar un espacio de congruencia para poder levantar demandas que sean importantes para combatir a estas distintas violencias desde los feminismos y desde los territorios, principalmente desde Latinoamérica. Estaremos pendientes del desarrollo de estas actividades y de las conclusiones a las que se lleguen.